Hola, os vamos a presentar un problema relacionado con el coronavirus resuelto por un sistema de ecuaciones. Este trabajo ha sido realizado por Juan Adrián García, que ha editado el vídeo y nos va a presentar una conclusión, David García López que nos va a proponer el planteamiento y la resolución para este problema y yo que os voy a explicar cómo se nos ocurrió, además que leeré el enunciado de este. Este problema se nos ocurrió ya que pensamos que mucha gente iba a hacer un problema de edades o de infectados, sin embargo nosotros intentamos hacerlo un poco más optimista usando el número de recuperados de este virus. El enunciado es, el número de recuperados por coronavirus ha aumentado estos días, haya sólo las dos primeras cifras de este número, sabiendo que la suma de estas es 12 y que la primera de ellas es el triple de la segunda. ¿Cuál es el número de ecuaciones? Para resolver este problema, sabiendo que los datos son de que la cifra es de dos números y que la suma de estos dos números es 6 igual a 12 y la primera cifra es el triple de la segunda. Saliendo de esto, decimos que el sistema de ecuaciones es x más y es igual a 12 y x es igual a 3y. Despejamos con x es igual a 3y y nos da 3y más y es igual a 12. 4y es igual a 12, despejamos y ponemos y es igual a 12 partido por 4. Y si lo resolvemos esto, nos da y igual a 3. Si sustituimos, nos da que x es igual a 3 por 3 y x, por tanto, es x es igual a 9. Las dos cifras de este número son 93. Y aquí, como podéis observar, las dos primeras cifras de recuperados serán de 93. En nombre de todo el equipo, os quiero dar las gracias por haber estado aquí viendo nuestro vídeo. Y pues nada, espero que sea leve la cuarentena y si tienes curiosidad este vídeo está hecho con Filmora. Hasta pronto.